Los reyes de España Felipe VI y Leticia, junto con el presidente de Argentina Mauricio Macri y su esposa Juliana Aguada, inauguraron la 36ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, Arco 2017. Argentina es el país invitado a la cita anual en el Instituto Feria de Madrid y coincidió con la visita de Estado que Macri realiza a España. El evento fue inaugurado por los dirigentes que dieron un recorrido por diversos pabellones y galerías. Del 22 al 26 de febrero, la Feria reúne a 200 galerías de 27 países con una sección argentina Plataforma, Arco, con 12 galerías y un total de 23 artistas del país sudamericano. En torno al 40% de las galerías son internacionales, con piezas que van desde la pintura, escultura, fotografía, instalaciones diversas y propuestas novedosas y en muchos casos con obra de artistas jóvenes. La Feria, que tiene un presupuesto de 4 millones 500 mil euros, dedica un 20% de ello a su programa de compradores y asesores artísticos invitados, que trae a Madrid a 250 coleccionistas de 44 países y 150 directores de instituciones y bienales. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.